En marzo, cuando nos dijeron que iba a haber confinamiento, nos dijeron que van a ser 15 días, yo me acuerdo que entró mi profesora chillando, medio chillando, diciendo que nos pusiéramos en un papel todos los correos, que cerramos las ventanas, bajáramos las persianas, que nos íbamos a ir a casa y me acuerdo que al salir todos los alumnos comenzaron a aplaudir, a chillar, nos vamos a casa, no sé qué. Hice planes con mis amigos para el fin de semana, pero fue llegar a casa y mis padres me dijeron que no, que no podría salir en esos 15 días y la verdad no me pude ni despedir de mis amigos porque yo pensaba que los iba a ver. Cuando pasaron tres semanas más o menos, nos empezaron a poner deberes, pero se pasaron muchísimo, o sea, nos pusieron muchos deberes porque los profesores no sabían cómo llevarlo, los alumnos tampoco. La verdad es que eso nos complicó un poco la cosa porque nos empezamos a agobiar muchísimo, pero al cabo de unas semanas, como se relajó todo, empezaron a utilizar apps como el Classroom, el Skype, el Zoom para hacer videollamadas. Va a ser complicado adaptarse, pero como en todo, porque nos tendremos que adaptar a las nuevas medidas de seguridad, al hecho de estar separado de tus amigos, de tus compañeros, de los profes, llevar la mascarilla, la separación de mesas, porque seguro que va a ser así, el gel de mano, va a ser complicado, pero yo creo que nos sabremos adaptar como en todo. Gracias.